Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Cabeza de Eva. Hoy quería hablaros del enfoque. Y antes de empezar me gustaría que pensáramos en algo todos juntos, que es el cíclope de X-Men. Si no sois tan frikis como yo y no os viene a la cabeza inmediatamente de quién se trata, me gustaría si pudierais que lo buscarais en internet, para que os ubicarais en el mismo sitio que yo. Bueno, porque si os dais cuenta, cíclope, cuando se quita sus gafas especiales, empieza a hacer así con la cabeza, empieza a moverse para todas partes, y los rayos que tiene pierden completamente el control, y es incapaz de focalizarlo sobre un punto y no le sirven para nada. Es decir, que todo su poder se pierde al no estar enfocado. Entonces, esta imagen, que es muy visual, me gustaría que nos acompañara a lo largo del vídeo, porque es exactamente de lo que vamos a hablar, de la falta de enfoque. Y vamos a empezar por tener clara una cosa. Nosotros somos personas muy enfocadas, pero a la vez muy desenfocadas. Como en todo lo demás, no tenemos equilibrio. Y en ocasiones nos enfocamos mucho, pero nos enfocamos a lo mejor en cosas que no nos tenemos que enfocar. Y es cuando nos obsesionamos con cosas, como puede ser, por ejemplo, tengo un lunar, se me cae el pelo, tengo una enfermedad, hay una persona que me cae mal, me están haciendo algo. Es decir, nos obsesionamos y nos focalizamos además en cosas pequeñitas, en cosas que son a veces minúsculas y a las que le concedemos una importancia demasiado grande, porque no tenemos equilibrio. Sin embargo, no nos focalizamos de la misma manera y no nos enfocamos de la misma manera en cosas que son mucho más relevantes que es de lo que, digamos, que quiero hablaros. Imaginaos que hemos hecho bien una cosa que es tener un objetivo. Yo os voy a poner un ejemplo y he escogido un objetivo que es, por ejemplo, aprender un idioma. Y vamos a poner un ejemplo que es aprender francés. Entonces hemos conseguido que o bien nuestras funciones ejecutivas hayan funcionado correctamente y hayamos decidido marcarnos un objetivo o bien que gracias a una reflexión, gracias a haber quizás visto mi vídeo sobre objetivos y haber reflexionado sobre ellos, hayamos conseguido establecer un objetivo, nos hemos ayudado a lo mejor de un cuadro Excel o de algunas de estas apps que hoy en día nos ayudan a establecer metas y objetivos. Bien, tenemos un objetivo y en este caso es aprender un idioma, vamos a decir, aprender francés. Vale, pues tenemos este objetivo establecido, lo hemos hecho todo bien hasta ahí y hemos marcado también unas horas para estudiarlo, un tiempo y nos sentamos con toda nuestra determinación y empezamos a estudiar. ¿Y qué pasa cuando nos sentamos? Que no enfocamos. Entonces nos sentamos y empezamos a hacer varias cosas. Por ejemplo, nos dispersamos. Muchos decimos, ay, es que tengo TDA, soy muy disperso. Pero, vale, todo eso es cierto, pero si consigues centrarte cuando estás leyendo un libro que te gusta, si consigues centrarte cuando estás haciendo algo que te gusta, si consigues centrarte cuando estás viendo la televisión o estás viendo una película en el cine o una obra de teatro o algo que realmente te agrada, es decir, consigues entrar en la zona, ¿por qué no consigues hacerlo cuando estás haciendo algo que te cuesta esfuerzo? Entonces, volvemos al esfuerzo, a que nos cuesta esforzarnos. Nos esforzamos en muchas cosas y somos personas que nos esforzamos en muchas cosas, pero nos cuesta esforzarnos a la hora de aprender porque en muchos casos no hemos aprendido a hacerlo. Es decir, no hemos aprendido a hacerlo, ya hemos hablado muchas veces de ello a la hora de hablar, por ejemplo, del salto de clase, que siempre decimos es muy importante porque los niños se aburren. Bueno, es importante sobre todo porque se supone que al hacerlo van a encontrar, a enfrentar mayores dificultades y por fin van a aprender a esforzarse, es decir, algo les va a costar un esfuerzo y entonces van a tener que aplicarse para conseguir algo y entonces van a aprender a esforzarse, a esforzarse para aprender, que es algo que hasta entonces no han tenido que hacer y han ido pasando, digamos, con bastante facilidad las cosas y hasta creyendo que es lo normal, porque, bueno, ha sido lo normal para ellos durante toda la vida, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando de repente nos marcamos un objetivo que tiene que ver con el aprendizaje y con el esfuerzo que no sabemos esforzarnos a la hora de aprender? Entonces ya tenemos ese objetivo pero nos sentamos y somos incapaces de enfocar. Entonces nos dispersamos. Esta puede ser una de las causas. Otra de las causas es realmente que haya un TDA severo, que haya un problema de dispersión severa. Esto, bueno, ya sabéis que en estos casos, bueno, hay una serie de cosas que se pueden hacer, pero, bueno, en casos muy extremos también hay una medicación porque realmente hay casos que son muy extremos. Pero como os decía, si somos capaces de enfocar en unas cosas y si somos capaces de concentrarnos en unas cosas, deberíamos ser capaces de concentrarnos en algo que no nos resulta a priori tan interesante. Otra de las cosas que hacemos cuando nos ponemos a ello, es decir, a ese objetivo que es aprender francés, nos sentamos y cuando empezamos a enfocar, de repente decimos, ¡Uy, francés! No sé yo, ¿eh, francés? Porque a mí me apetece mucho estudiar sueco. Porque imagínate si pudiera aprender sueco, luego podría ver todas esas series de televisión que me gustan en versión original. Pues yo creo que voy a estudiar sueco. ¿Por qué no estudio sueco y francés a la vez? Me cojo los libros de las dos cosas y en lugar de dedicar media hora, dedico una hora. Y fíjate, entonces, a la vez que aprendo el presente en un idioma, lo aprendo en otro y así no pierdo el tiempo. En el tiempo, y valga la redundancia, en el que estás pensando eso, no estás estudiando francés. Y el problema es que cuando empiezas a no estudiar francés, o empiezas a sabotearte, o empiezas a encontrar otras cosas que hacer, alternativas a lo que deberías estar haciendo, entonces entran en marcha otros mecanismos que son los de los pensamientos negativos. Que son, ¿ves? No soy capaz de hacer nada. ¿Para qué dirán que soy tan inteligente si una cosa tan tonta como aprender francés ni siquiera me puedo poner a hacerlo? Bueno, pues fíjate, si soy tonto, que con lo fácil que es el presente del verbo ser y no soy capaz de estudiarlo, pero ¿cómo vas a ser capaz de estudiarlo si tienes la cabeza perdida por aprender sueco, aprender croata, aprender alemán o aprender hebreo? No estás centrado en lo que tendrías que estar. Te estás saboteando y estás buscando alternativas y te estás dispersando y estás falto de enfoque. No te estás focalizando en tu objetivo. Entonces, recordemos, nos marcamos un objetivo, pero luego también a ese objetivo tenemos que dedicarle un tiempo, dedicarle un esfuerzo y enfocarnos en él. No solamente marcárnoslo, porque luego tenemos que sentarnos realmente y hacerlo. Si decidimos ir tres días a la semana al gimnasio, tenemos que ir tres días a la semana. Y no sirve de nada que una semana digáis hoy esta semana, con lo bien que voy, voy a ir seis días, porque entonces os sobrecargaréis, acabaréis cansadísimos, acabaréis hasta el moño de ir al gimnasio y entonces la semana siguiente diréis bueno, como la semana pasada fui seis días, entonces voy a ir dos. Y como vais a ir dos, pues entonces los resultados ya nos van a ser los mismos y entonces a lo mejor la siguiente semana habréis abandonado ese objetivo. Porque a las cosas hay que dedicarles el tiempo y hay que dedicarles el esfuerzo. Es decir, si hemos decidido estudiar francés media hora todos los días, tenemos que sentarnos y tenemos que decidir que eso es lo que vamos a hacer. Y cada vez que la mente se nos disperse, cada vez que nos veamos pensando en voy a estudiar alemán, cada vez que nuestra cabeza nos diga soy tonto, soy tonto, soy incapaz de aprender esto y cosas de estas, tenemos que pararla. Tenemos que parar inmediatamente a nuestra cabeza y tenemos que impedirle que haga esto, que haga estos caminos, que haga estos viajes, porque cuando los hace nos resta energía y todo el tiempo que perdemos en hacer eso es tiempo que nos estamos dedicando realmente a nuestro objetivo y lo que es peor es que como nos estamos dando cuenta de esto, al final nos sentimos mal con nosotros mismos y empezamos a decirnos cosas feas y empezamos a desenfocar pero muchísimo más de lo que deberíamos y cuando nos damos cuenta estamos como cíclope sin las gafas especiales y estamos haciendo así para todas partes y estamos lanzando rayos y destruyendo cosas en lugar de estar construyendo. Entonces el enfoque es muchísimo más importante de lo que pensáis pero el enfoque también va acompañado de una constancia. No sirve de nada que digamos voy a hacer esto y que un día le dediquemos toda la intensidad recordar el vídeo de la intensidad que le pongamos toda la intensidad y todo el esfuerzo del mundo y de repente lo dejemos. Que no tengamos un seguimiento que no tengamos una constancia en ese esfuerzo porque entonces no servirá de nada y muchas veces eso también hace que tengamos o que se nos dificulten las relaciones con los demás en el sentido de que si de repente en el trabajo un día llegamos plenos de energía y plenos de entusiasmo y cogemos a dos compañeros de trabajo por banda y les decimos oye ¿qué os parece si creamos un grupo de trabajo para hacer esto, esto, esto esto y esto porque tengo estos objetivos los otros tal y les ponemos la cabeza así como un bombo y al día siguiente volvemos y les decimos lo mismo pero y cuando ya les tenemos convencidos de repente por lo que sea se nos cambia el pensamiento perdemos intensidad sobre eso ya no tenemos el mismo enfoque y empezamos a pensar en otras siete cosas a la vez y nos desenfocamos de ese objetivo dejamos de hablarle de él a esos compañeros de trabajo entonces esos compañeros de trabajo van a pensar qué tío más raro ¿no? qué persona más extraña o qué persona más poco más poco seria o esta cosa que nos ocurre a veces ¿no? es que está un poco que es tan desagradable y que realmente no es cierto simplemente tiene que ver con estos cambios en la intensidad y con estos cambios en la constancia y con estos cambios en la falta de focalización en un objetivo concreto ¿no? entonces dadle la importancia que tiene a enfocar correctamente y a enfocar correctamente y alinear nuestro enfoque y nuestra constancia con el objetivo no sirve de nada que nos hayamos conseguido marcar unos objetivos si ahora no vamos a ser capaces de dedicarles el tiempo necesario y otra cosa que os quería comentar sobre los objetivos y sobre el enfoque en los mismos es que cuando cuando os marquéis un objetivo y esto ya lo habíamos hablado tratad de que sea un objetivo que sea realista esto ya lo hemos hablado en el vídeo de los objetivos pero creo que nunca se repite lo suficiente es decir si tú eres una persona que tienes una mente matemática brillante pero resulta que eres un desastre memorizando cosas es un poco absurdo que se te ocurra estudiar una carrera que tiene que ver con memorizar cosas y no con utilizar tu mente matemática brillante es decir establecer objetivos y metas que sean realistas y sobre todo objetivos y metas que estén acordes con vuestras capacidades que son muchas pero en nosotros no son siempre las mismas es decir no todos tenemos las mismas habilidades y aunque tenemos características comunes pues lógicamente no somos la misma persona y no todos tenemos las mismas habilidades así que porque las personas con altas capacidades haya muchas que toquen el violín pues a lo mejor tú eres un desastre en la música y no tienes por qué tocar el violín entonces no te pongas como objetivo estudiar durante 10 años violín porque a lo mejor lo único que sacas de ahí es una frustración y una pérdida de autoestima enorme cuando a lo mejor tú eres una persona que eres un gran atleta y podrías estar ganando carreras entonces recordad esto los objetivos realistas porque es que hay veces que sí que os estáis enfocando bien y que estáis siendo constantes en el esfuerzo y estáis alineados con el objetivo pero resulta que el que está mal es el objetivo entonces como dicen que decía Albert Einstein y digo que dicen que decía porque hay personas a las que realmente se les atribuyen tantas frases que al final pues ya no sabes si tuvieron tiempo a decirlas todas pues él dice que decía aprende bien las reglas del juego para luego jugar mejor que los demás entonces esto es un poco también lo que hay que hacer aprended las reglas del juego en este caso aprended bien cuáles son vuestras habilidades aprended bien las cosas que podéis y las que no podéis hacer para poder estableceros unos objetivos que sean realistas y que luego podáis enfocaros bien hacia ellos porque a lo mejor luego realmente os establecéis el objetivo de aprender francés y resulta que pues que tenéis un problema que se os dificulta por lo que sea pues una dislexia o un problema con los idiomas un problema el que sea y resulta que sois geniales en otra cosa y que no es precisamente esa que no significa que no lo podáis hacer pero que muchas veces nos enfocamos de una manera un poco necia en cosas que no tenemos que enfocarnos porque como os decía tampoco somos equilibrados en el enfoque o nos pasamos de enfoque y resultamos a lo mejor incluso demasiado intensos y demasiado pesados y demasiado obsesivos o nos enfocamos en cosas pequeñitas que no sirven para nada y perdemos de vista la gran imagen o no nos enfocamos en absoluto y por último me gustaría añadiros que uno de los motivos por los que yo creo particularmente que a veces no nos enfocamos es porque enfocarse duele cuando uno se enfoca cuando uno está presente cuando uno está aquí cuando uno está haciendo algo de repente siente se para se detiene y se da cuenta y a veces cuando te paras sientes te detienes y te das cuenta pues te das cuenta de muchas cosas que que a lo mejor habías pasado por alto o que habías pasado a tu subconsciente o que no habías querido ver y cuando las ves pues a lo mejor sientes que te que te habías equivocado en cosas o tienes que admitir cosas o tienes que darte cuenta que estás más solo de lo que pensabas o te tienes que enfrentar a situaciones que no habías querido enfrentarte entonces por eso muchas veces yo creo que también esta dispersión en la que vivimos y esta falta de enfoque que tenemos respecto a algunas cosas es algo que hacemos si no un poco adrede sí que sí que es algo que nos ayuda en muchos casos a cooperar con ciertas situaciones y con el dolor que muchas cosas nos producen y eso hace que en muchas ocasiones prefiramos vivir con las gafas quitadas para no para no centrarnos en algo concreto entonces yo creo que es algo que tenéis que analizar ¿no? analizar todas estas estas cosas y como pues para hacer lo que Einstein decía ¿no? vamos a analizarnos bien vamos a conocernos bien vamos a conocer en este caso bien la herramienta que tenemos que somos nosotros para luego poder jugar bien y para poder luego ser pues un un gran jugador en este juego de la vida en el que tenemos muchísimas cartas en las que en el que tenemos muchísimos muchísimas oportunidades pero que luego no siempre no siempre lo hacemos bien entonces bueno hoy voy a dejar el vídeo aquí como siempre os digo reflexionad vosotros sobre ello pensad en qué momentos de vuestra vida os habéis marcado objetivos que eran adecuados o que no lo eran y en el caso de ser adecuados ¿por qué no habéis podido llevarlos a cabo y que quizás haya sido precisamente por esto ¿no? por un problema de enfoque porque os habéis puesto a hacerlo y os habéis dispersado os habéis saboteado han empezado a llegar los pensamientos negativos habéis empezado a dudar sobre sobre si si era una buena idea o no lo era es decir en definitiva a sabotearos ¿no? entonces como siempre esto es un trabajo que que os propongo y que tenéis que hacer ya vosotros que espero que os haya servido para reflexionar este vídeo y os dejo hasta el próximo chao ¿no?